Estamos presentando un material audiovisual que tiene que ver en general y en particular por el tema de la semana esta del Día Internacional de la Mujer. Es un material que se elaboró en su conjunto desde el INADI con los equipos técnicos nuestros, con todo el área de comunicación nuestra y fundamentalmente con el programa de género que tiene el INADI y que coordina la licenciada Julia Contreras. Es un material que nosotros entendemos que lo que busca es sensibilizar a la sociedad porque el tema de la violencia de género y el tema de la disparidad entre varones y mujeres está profundamente arraigada en nuestra sociedad lamentablemente y esto lo que trata de ser es una herramienta de difusión que pueda dar de alguna manera por tierra con todos estos prejuicios y estereotipos con los cuales nosotros venimos combatiendo todos los días y que lamentablemente todavía se siguen dando en algunos medios y en algunas instancias en donde nosotros consideramos que sería oportuno que ya deje de ocurrir. Hay varias leyes que se han sancionado en estos últimos años que tienen que ver con la erradicación, con la prevención y la sanción de violencia contra la mujer. Está la ley de... bueno, el protocolo facultativo de la CEDAW, pero también está la ley de sanción y prevención de lo que tiene que ver con trata de personas y sobre eso se ha avanzado ya en pasos concretos. Inclusive hay un decreto de la señora Presidenta de la Nación del año pasado en donde también se trabaja para la erradicación de lo que se conoce comúnmente como el rubro 59 de oferta sexual, en donde entre los considerandos del decreto lo que se habla es justamente que alienta al tráfico de personas para todo lo que tenga que ver con el delito sexual o la explotación sexual. Entonces yo creo que legislativamente el país ha avanzado muchísimo en esto. Hay oficinas de seguimiento, hay oficinas de monitoreo de todas estas acciones y me parece que esto es lo que de alguna manera viene a darle un contexto al cual ahora nosotros tenemos que darle el contenido y la justicia va a tener que actuar también en consecuencia. Creo que tanto en el caso de One Data Day como en el caso de Marita Verón, creo que si bien en una instancia inicial, en el caso de Marita Verón, no en el caso de One Data Day, pero en el caso de Marita Verón, si bien al principio hubieron situaciones bastante confusas, irregulares en lo que fue el tratamiento de la causa, creo que hoy el Estado Nacional ha dado muestras de que hay una decisión política para avanzar hasta las últimas consecuencias y realmente encontrar los responsables de esa situación, del tema de la desaparición de Marita.